¡Aaah! 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 La salsa tiene su ritmo, sabroso ser meneíto, pero este baile tan rico es para los chicos. Cumbia, rock, balada, reggae, con letras que no entiendo y nunca entenderé. Cumbia, rock, balada, reggae, con letras que no entiendo y nunca entenderé. ¡Vamos, Timoteo, ahora! ¡Aaah! 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 ¡Upceeo! El miranguichico de Karina y Timoteo. ¡Aaah! ¿W Herold? ¡Vamos, Timoteo, ahora! ¿Aaah! ¡Aaah! 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 ¿Aah? ¡Aaah! Copia, rock, balada, reggae, con letras que no entiendo y nunca entenderé. Copia, rock, balada, reggae, con letras que no entiendo y nunca entenderé. Ya bailo mamá, ya bailo papá, qué rico, qué rico, qué rico que está. Y ahora Karina te va a demostrar que el Karim Ereiteo te pone a gozar. ¡Ságuela y múdala y todo lo que te digo repetirás! ¡Ságuela y múdala y todo lo que te digo repetirás! Ahora a todos les voy a enseñar el nuevo saludo del capitán. Saludo a la derecha, saludo al revés, partando adelante regreso otra vez. Saludo a la derecha, saludo al revés, partando adelante regreso otra vez. ¡Suscríbete! ¡Derecha! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!